Es todo para que el balón pueda en su trayectoria bajar a tiempo después de superar la moral. Cuidado con el palo del arquero, cuidado con el palo del arquero, muy en el medio, Vilar, el toque de golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Querétaro, Jar Jarvis, Ronaldinho, sobre la hora y el árbitro termina el partido en el Jalisco, 2 a 1 el marcador final! La acarició a la pelota, como tantas veces lo hemos visto a Diño. Bueno, a Esqueda y después termina convirtiendo él cerca del final del partido, por eso creo que hay que destacarlo a Eddie Brambilla, aunque hubo... Esto paga la entrada, Vila. Esto paga la entrada. Y Arturo González. ¿Viste? ¿Viste donde estaba parado? Mirá, lo mejor que le puede llegar a ocurrir esta noche a un aficionado en el Jalisco, la mayoría, la inmensa mayoría de la atrás, es que gane el equipo y que Ronaldinho le regale este gol antes de que se cierre el partido. ¿No? Porque me parece que para eso lo fueron a ver, ¿no? Para que haga cosas como esta.